hola qué tal amigas amigos cómo estáis muchísimas gracias por vuestra compañía y el vídeo de hoy es muy especial se trata de un vídeo en que ya hice algunos comentarios al respecto en que trataría de hacer audio de hacer trabajar arduo de hacer trabajar obs etcétera etcétera sin interfaz de audio por lo tanto aquí está mi vieja personas como podéis ver aquí esto pertenece a este micro xlr y por lo tanto que vamos a poner en su lugar porque si lo único que os aconseje si no recuerdo mal es que tuvierais un micro marca x pero eso sí usb y por lo tanto desempolmo mi viejo usb micrófono usb quiero decir que no deja de ser aquí tenéis el cable usb tipo de estos impresora y en el estuche en la funda tenemos uno similar a este que estáis viendo aquí que es el que hablo normalmente ahora estoy en el quimera black en el slim book quimera black pero dentro de poco me pasó al a flamante cubunto que instalamos el otro día y vamos a utilizar un at 20 20 usb como podéis ver aquí y es lo único que precisamos para hacer un poquito de audio decente vamos a ver si salimos de la tolla y se puede hacer audio decentito sin una interfaz de audio venga nos vemos después de la musiquita la entradilla etcétera etcétera bueno pues ya me he pasado al pc con la última distro que instalamos hace poco kubuntu dentro de la serie probando distros a gusto de ardor o algo así es igual y como veis estoy grabando con obs pero ya no tengo interfaz de audio aquí está el audio interno del pc de la máquina de la computadora como queráis llamarle y como hay que hacer por aquí pues esto por ejemplo lo voy a subir un poquito pero tenía un poquito bajo micrófono at 20 usb enseguida conectarlo y arrancar la máquina ya lo ha detectado y como veis está un 76 por ciento que yo no me acordaba y lo tenía al 100% y por poco rompo algo acordado siempre que enchuféis conectéis un micrófono usb como lo gobierna el propio la propia digamos sistema de audio de la máquina va a parar adentro de la placa madre para enterernos a través de una conexión usb y luego ya el sistema aunque tengáis incluso conviva con una interfaz de audio luego ya se harán las conexiones pertinentes que no vamos a explicar aquí como veis me aparece un micrófono wilting audio que sería el jack que está esperando a ser enchufado o conectado un micrófono vulgar y corriente a través de jack por si acaso yo lo que voy a hacer es silenciarlo que no tengamos alguna historia rara y como veis otra de las razones en que es el único modo que tenéis de gobernar un micrófono usb vale para cualquier micrófono usb como el que tengo yo porque hay algunos que depende si adquirís uno que tenga sus propias perillas de ganancia eso ya es otra historia el mío es a saco puro y duro enchufado en un usb y nada más lo tenéis que ir gobernando por aquí hasta que veáis que si estáis con obes evidentemente no os clipee no es aconsejable pasar de estos menos cinco también estoy intentando mantener una voz pues digamos sin altibajos para que no me haga cosas raras el audio pero como veis está bastante bien logrado y aún le podríamos bajar algún pelín más ya lo voy a dejar a un 72% por si acaso luego ya lo notaremos en la edición y lo notaréis vosotros evidentemente si no lo estáis notando ya en el momento de que estáis escuchando esto si me ha bajado algo aquí el tema ajustes ajustes que nos encontramos en uno vs cuando le ha desaparecido la interfaz de audio pues aquí en audio de escritorio podría haber puesto por defecto pero como me aparece el mismo build in audio estéreo analógico que tengo yo aquí en este demonio de audio como veis por aquí pues vale pues ya lo tenemos por aquí puesto y aquí puedo escoger el micrófono at 20 usb que es el que yo tengo aquí está no hay ningún problema cancelamos dado que ya está hecho por aquí filtros os aconsejo que no tengáis nada yo no me acordaba y he tenido que tachar enseguida tanto la ganancia como el ecuador de tres bandas que tengo para fijaros que aquí está 12 la ganancia que tenía para el xlr junto con la focus right perdón la personas en este caso de aquí ya digo por poco por poco rompó algo porque con obs aquí pues esto se me ha ido la ganancia se ha quedado vamos los bits se han pegado contra aquí no había manera de despegarlos en fin pues nada que esto más vale que si trabajáis de entrada con un micrófono usb no se os ocurra meter meter nada por aquí excepto si este fuera el caso meterle una eliminación de ruido y ahora estoy trabajando también sin la eliminación de ruido y luego en edición yo escucharé y vosotros escucharéis también en el mismo momento si se nos cuela alguna cosa rara algún ladrido algún maullido algún portazo que se dio mil ruidos que puedas tener en el entorno que más de podríamos hacer aquí de pruebas pues por ejemplo vamos a arrancar el patch by que tenía por aquí el qpw grafo que estoy los recuerdo que estoy en un con pay wire y aquí ya veis el build in audio stereo analógico gobernado por pay wire tenemos una monitorización tenemos captura igual como si fuese una interfaz de audio al uso tenemos el look back por lo que veo aquí pues vamos a dejarlo y aquí tenemos la entrada de micrófono de obs que como veis se lo agarra ya el directamente de mi at 2020 usb por el capture ya digo ya sea porque lo has puesto tú ya os lo he enseñado hace un momento cómo se puede escoger yo ya no lo digo porque a mí me ha salido por defecto ya obese ha detectado que el micrófono que había activo era ese por lo tanto ya me lo he encontrado en rotado no he tenido que ir yo a buscarlo en ese de oye que mi micrófono es el at 2020 no aquí como veis audio de escritorio se lo dará la monitorización que pueda podamos tener en el audio interno de esta máquina internamente como pay wire nos está gobernando todo el tema pues veis que se habla con pulse audio jack sing por si se encuentra se encontrase el momento dado pues ardura en marcha pero nada más no 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 me está haciendo aquí como podéis ver vuelvo a abrir aquí la parte de del audio vamos a abrir la configuración y como podéis ver aquí es que jack ya ni está aquí como sí que me pasaba en el plasma de de bien 12 acordaos de aquel montón de vídeos que hice bueno montón tres si no recuerdo mal con el problema de de pay wire con jack pues aquí podéis ver que jack ya no va a parar dentro del sistema tampoco es nada más un server más de audio en este caso al servicio más de ardor que del sistema por lo que estoy viendo aquí no se me ocurre se me ocurre vamos a poner el indica y torce pufe que en rendimiento voy a arrancar una sesión de ardor vamos a ver si lo podía hacer por aquí arriba aparte que os recuerdo aprovecho para deciros que ardor ya lo tengo en la máquina habitual a 8.2 aquí creo que no valdrá la pena hacerlo vamos a ver me va a parar todo ahora al otro monitor vamos a abrir la rápida más que nada para ver cómo se comporta ardor me ha ido a parar al otro monitor ya os garantice yo que está abierto y vámonos al patchway ahí lo tenemos y aquí como veis ardor que hace pues en ruta se perfectamente con el audio interno ya no ha encontrado la interfaz de audio la persona lo que sería los captures del audio interno van a parar a las entradas de audio de ardor más el at 2020 usb también ha ido a parar junto con el capture también de este otro look back exterior analógico etcétera etcétera o sea que aquí también una frase que acostumbro a decir mucho nos va todo como la seda nos va perfecto esto lo dejamos en segundo plano no he querido probar otra vez la cámara podría haberlo hecho esta vez poner la webcam pero es que me ha dado una pereza terrible no es por otro motivo la tengo que desconectar del slim book pasarme aquí buscarme un soporte que no tengo ves a saber detrás de qué trasto he escogido esta distro la cubuntu 22 04 como me podía ir dentro de este mismo sistema como ya sabéis al linux min solamente con pay wire pero ahí sí que os garantizo que vais a tener muchísimos más problemas porque yo sé que sin pay wire solamente con pulse audio el micrófono usb el patch by carla ya no lo detecta tienes que hacer una serie de órdenes de detectar dispositivos usb a través de la terminal y una vez sabes qué que tu micrófono tiene asignado un número una posición pues esto tienes que editar un fichero que ahora no ya digo no viene al caso y de alguna manera hacerlo ya fehaciente que cada vez que arranques aquella sesión ya te detecte ya para para siempre este micrófono usb si no cada vez que inicia sesión nueva se pierde pero ya digo esto no es motivo de este vídeo ni creo que valga la pena meterme en berenjenales de pulse audio cuando todo el mundo está abandonando pulse audio venga amigas amigos no me enrollo más aquí lo dejo cualquier duda ya lo sabéis en las cajitas de descripción pues nos hablamos y nos contamos nuestras penas venga saludos cordiales un abrazo a todas y todos y hasta pronto adiós adiós adiós